Buenas tardes, señoras, señores, señoritas, señores, me siento muy honrado al haber invitado a este set al señor coronel de policía Wilfrido Chugá. Él es actualmente el presidente de la Sociedad de Ingresados de la Policía Nacional del Ecuador. El día de hoy, el motivo de esta reunión es porque se está celebrando desde el día de ayer, entiendo, el Día del Policía del Servicio Pasivo. Hace unas horas yo tuve el honor de estar presente también en el festejo que hacía la sociedad, regresados a los coroneles generales que han pasado y que son miembros de esta sociedad y que fue un acto maravilloso en el cual se presentaron los reconocimientos importantes a varios oficiales generales que han cumplido 50 años en la Policía Nacional. Bienvenido, mi querido Wilfrido Chugá, coronel de policía, presidente de la Sociedad de Ingresados de la Policía Nacional del Ecuador. Usted ha sido el magnate del día de hoy cuando ha presentado grandes homenajes a las opciones de policía que han cumplido 50 años y que han sido compañeros o jefes suyos. De manera que le doy la mano de bienvenida y tengo el gusto de poder ver la televisión que nos ha mandado. Vamos a saber, ¿qué celebramos hoy día? Ahora se cumple el vigésimo quinto aniversario de la creación o de la declaración del Día del Policía en Servicio Pasivo de la Policía Nacional. Esto fue creado en el año de 1992, en el mes de julio, para homenajear a los elementos policiales que ya estamos en servicio pasivo y que han cumplido 50 años de haber egresado ya como policías o como oficiales. Eso a lo largo de estos 25 años se ha venido presentando y otorgando reconocimientos a los elementos policiales como un incentivo a lo que ellos entregaron al servicio de la institución y al servicio de la seguridad de la ciudadanía ecuatoriana. Bueno, mi querido Coronel Chugá, realmente estoy impresionado porque veo que estaba con una gran alegría esta mañana, una gran satisfacción de los coroneles y generales que han cumplido su misión durante tantos años y que exista todavía un organismo como la Asociación de Regresados de la Policía Nacional de Ecuador, que existe bien organizado con su comité de damas y con sus estatutos bien puestos para rendir homenaje en este caso a quienes han sido sus compañeros. De manera que yo también disfruté esta mañana porque dentro del grupo de homenaje se ha enseñado a algunos amigos míos de toda la vida, digo toda la vida porque 50 años es bastante, una vida entera, ¿no? De manera que, ¿cómo ha festegado usted esto? Yo entiendo que son dos días de festego, ¿no? A coincidido que el día de ayer, día viernes 7 de julio, la Comandancia General presentó dos actos importantes para homenajear a aquellos compañeros que ya cumplieron 50 años de haber egresado, ya sea como policías o ya como oficiales de las respectivas escuelas. En la mañana hubo dos actos en la Escuela Superior. Uno de ellos es la colocación de ofrendas en el templeto de los aéreos policiales por parte de las organizaciones policiales del servicio pasivo. Y también hubo ofrendas por parte del Ministerio del Interior, la Asamblea Nacional y el municipio de Quinto. Como un reconocimiento a aquellos policías que vistieron el día de ayer el uniforme institucional y entregaron sus mejores esfuerzos al servicio y la seguridad de la ciudadanía. Posteriormente hubo un segundo acto en la misma Escuela Superior, en donde el mando institucional condecoraba con la medalla de servicios distinguidos a los señores oficiales y clases, como les dije al inicio, que cumplieron 50 años. Esto es para incentivar el espíritu de los compañeros que dejaron el uniforme y así como también de los compañeros que en este momento aún lo visten, para sembrar en ellos, primero, la conciencia del respeto y también la unidad entre el servicio activo y el servicio pasivo. Este año ha tenido una connotación bastante diferente a años anteriores, en virtud de que el mando institucional, consciente del deber que tiene de resaltar los valores, virtudes y todo lo que quienes vestimos el uniforme el día de ayer entregamos al servicio de la institución y la sociedad ecuatoriana, incentivar decía para que nosotros, como institución, solamente formemos un solo puño, tanto el servicio activo como el pasivo. Posteriormente, ya en la tarde, en la Asociación de Generales, también se reconoció y se homenajeó a los señores oficiales generales que cumplieron 55 años, están cumpliendo ahora 55 años. El día 8 de julio es el día, digamos, preciso en que se celebra o se otorga este homenaje a los policías en servicio pasivo. El día de ayer fue, por ser ahora ya un día de fin de semana, se adelantó un día y por eso es lo que se hizo los homenajes respectivos. Durante la charla que yo he tenido esta mañana con los oficiales de policía, hablábamos algo sobre el seguro social. ¿Cómo está el seguro social de policía organizado? Digamos, ¿no tiene el mismo problema que el seguro social de los afiliados particulares? Bueno, nosotros aspiramos que no haya ese mismo problema. En el mes de octubre del año pasado se promulgó una nueva ley de seguridad social para la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. En esta ley, entre uno de los aspectos importantes, se eliminó un aporte que los del Servicio Pasivo de la Policía Nacional veníamos realizando un apoyo, un aporte a la salud de nuestro sistema de salud y, perdón, la redundancia. Nosotros hicimos las gestiones correspondientes ante la Comisión de lo Laboral, que era la encargada, era la responsable de elaborar esta nueva ley para que se elivine eso, porque en concreto éramos los únicos, los policías del Servicio Pasivo del Ecuador, de la Policía Nacional. Éramos los únicos que realizábamos un aporte a nuestra propia salud. Los demás jubilados aquí en el país no realizan ese aporte. Ese aporte consistía del 2.5% de nuestras pensiones. Eso se eliminó. Aspiramos que no haya consecuencias en virtud de que el aporte que nosotros teníamos, el Servicio Activo realiza para la Seguridad Social Futura, del 24% de sus salarios, de sus sueldos, fue disminuido al 11.5%. Esto quiere decir que se disminuyó el aporte que los miembros policiales hacían en beneficio del servicio pasivo. Como el nombre mismo lo indica, la Seguridad Social debe ser en conjunto para brindar el apoyo necesario de la salud y de la Seguridad Social, de sus pensiones, a futuro de quienes vienen en las generaciones posteriores. Con esta disminución de este aporte del servicio activo, tengo entendido que matemáticamente estaría disminuyéndose el aporte que el Seguro Social o el ISPOL de la Policía Nacional está percibiendo por parte del servicio activo. Y eso puede traer consecuencias futuras. Bueno, le cuento que nuestra charla estaba basada en lo que sucede con el Seguro Social Civil. Nosotros, yo también soy parte de la jubilación civil, pero hay una cantidad de quejas sobre el manejo de esta organización. Claro que yo entiendo que el ISPOL está separado, ¿no? No es lo mismo que la caja de pensiones, ex-caja de pensiones, digamos. Pero hay muchos reclamos sobre el asunto de la Seguridad Social de los civiles. Malos manejos, parece que las inversiones que hicieron estaban equivocadas y parece que este dato hay una serie de problemas. Por ejemplo, como usted comprende, yo tengo este programa, Vivencias, donde la gente también viene a hacer sus reclamos y a manifestar sus puntos de vista. Las dos semanas anteriores he recibido algunas visitas sobre personas que dicen que las pensiones de jubilación, no tan antiguamente, hace tres, cuatro meses, se pagaban en la primera semana del mes. Y ahora a duras penas llegan a pagarse en la última semana del mes. Lo que quiere decir que a la claridad meridiana, esta institución no tiene fondos. Algo está pasando, algo está pasando y hay que preocuparnos de saber qué pasa y quiénes manejan y a dónde los van a llevar. Porque usted comprenderá que el jubilado o el retirado vive de eso, ¿no? Que no tiene ninguna otra manera de financiarse que no sea el ir al banco para conseguir un préstamo a grandes intereses hasta que le paguen la pensión del Seguridad Social. Espero que no pase eso con la policía. No sé. Bueno, en la actual ley consta que el Estado proveerá los recursos necesarios para el pago de pensiones para los policías en servicio pasivo de la Policía Nacional. Pero no se establece un porcentaje, que es lo que debería ser en tal porcentaje lo que va a atender el Estado. Eso no se está haciendo. Consecuentemente, es la preocupación también, lógicamente, de nosotros en el sentido de que si el Estado no está aportando en la medida que lo hacía anteriormente, el fondo que existe para el pago de pensiones de los miembros del servicio pasivo de la Policía Nacional puede sufrir un deterioro, si es que no está recibiendo la inyección correspondiente en los montos, también que debería ser. Realmente ya ha sido un punto importante que hemos conversado. Usted comprenderá que esta charla que había con los oficiales que asistieron al festejo nos permitía conversar de varios tópicos. y especialmente los miembros de la asociación de, asociación digo yo, así se llamó siempre desde el principio, Sociedad de Egresados de la Policía Nacional de Ecuador, que entiendo que es un grupo de más o menos 60, 70, ¿cuántos? 70. 70. Más las damas, digamos, que tienen un bien organizado. En total 97, 98 años. Bueno, mi querido Wilfrido, ha sido un placer conversar con usted. Yo me uno como institución, como canal y como programa de vivencias al festejo de la Policía Nacional. Al festejo de cada uno de ustedes, el servicio pasivo. Usted sabe que una buena parte de la vida de ustedes también estuvieron cuidando nuestras vidas. Ahora nosotros cuidamos a ustedes. Bienvenido entonces a mi coronel, le agradezco mucho el haber asistido a esta invitación mía y deseo que sea positiva esta reunión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Wilfrido, bienvenido siempre aquí. Gracias. 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 Gracias.